Creo que nos hemos portado bastante bien siempre, en toda marcha, movilizaciones que se hicieron siempre tratando de que no haya disturbios ni nada por el estilo, pero esto ya con un olvaso, ya acá, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Que vengamos y que prendamos fuego el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es lo que busca la justicia? ¿O los jueces? ¿En qué piensan? O ellos están libres de todo esto, de que le maten un hijo, que les pase algo. Uno no le desea el mal a nadie, trata lo posible de ser un buen padre de familia, como mi hermana, una madre que siempre trató de educar a sus hijos, y todo esto, vos decís, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es la justicia hoy para la gente? Lamentablemente es muy poco creíble todo esto. Tuvieron un encuentro con el gobernador hoy por la mañana. Sí, mi hermana hoy, por suerte y gracias a Dios, el gobernador recibió a mi hermana y a uno de los hijos también, que le va a apoyar en este tema. Y bueno, yo creo que acá, tanto la justicia como el legislativo y los ejecutivos se tienen también que hacer ver todo este caso que no se puede entender, que la gente no entiende, vos hablás con alguien y dices, no lo puedo entender esto, dice que dejen libre a una persona cuando se sabe que es el verdadero asesino de Manuel. ¿No van a parar hasta obtener justicia? No, no, por supuesto que no, vamos a estar siempre ayudando a mi hermana y apoyándola porque lamentablemente tenemos un gran dolor. Uno siempre trata de estar frío en estos momentos, pero a veces te da ganas de explotar porque no podés entenderlo.